Sobre el suministro de misiles Storm Shadow por parte del gobierno de Gran Bretaña a Ucrania, que se dio a conocer en un informe, los rusos dijeron que esa actitud iba a tener la respuesta adecuada. Lo dijo también este hombre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peshkov, sobre este tema. Pero después fue confirmado por parte británica, lo que se señaló en distintos informes también de televisión, Ben Wallace, el ministro de defensa británico, lo confirmó y dijo que los misiles permitirían a las fuerzas de Ucrania atacar a los soldados, también tiene municiones y depósitos de combustibles rusos, por detrás de la línea del frente. Ucrania ha estado pidiendo durante meses misiles de largo alcance, pero el apoyo dado por Gran Bretaña por Gran Bretaña y otros aliados, como Estados Unidos, se limitó a armas de corto alcance. Ahora, el Reino Unido y otros países han aumentado su ayuda militar a Ucrania este año. Wallace, recordamos, ministro de defensa de Gran Bretaña, y el ministro de relaciones exteriores, James Cleverley, han estado en los Estados Unidos para conversar sobre el apoyo a Ucrania en estas últimas semanas. Igual, en la última gira que hizo Zelensky, los aviones que él quería tener, Occidente no se los dio. ¡Gracias!